Pues en fin, para estar preparados para ver si estamos o no afectando a la atmósfera. Y aquí lo que tenemos es una descripción de la composición química, la atmósfera que muchos de ustedes conocen. Primero, como saben ustedes, la presión atmosférica disminuye con la altura, por eso que se apunta del mundo de Brescia no se puede respirar, necesitan oxígeno, lo mismo que si en un avión que está volando a 10 kilómetros por arriba de las superficies y se le rompen las ventanas y baja la presión, pues no se puede respirar, y por eso pues bajan esas máscaras. O sea, que la presión disminuye rápidamente con la altura. Pero para explicarla, simplemente para explicar de una manera que se entienda fácilmente, la composición de la atmósfera, vamos a suponer que toda la atmósfera está a la presión que tiene en la superficie. Si este fuera el caso, pues la atmósfera nada más ocuparía 8 y medio kilómetros de altura, como la altura de las montañas más altas que tenemos. Y vemos en esta lámina como la mayor parte es nitrógeno, también oxígeno, como la quinta parte vital para nuestra vida. Y si expandemos el 1% de la atmósfera, vemos que la mayor parte es 1% es un gas inerte, el árbol. Ah, pero entonces ya empiezan los gases importantes para hacer esta cobija de lo que vamos a hacer, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Voy a mencionar que el dióxido de carbono y el vapor de agua son los que absorben la tradición del infrarrojo. Hay algunos otros gases que también absorben el infrarrojo, como el metano, el óxido nitrófono, los carbonos, en fin, algunos otros, pero para simplificar me voy a referir a todos estos gases como gases de efecto invernadero o como dióxido de carbono, que es el más importante para simplificar la plática. Así pues, esa cantidad de vapor de agua, pues era relativamente pequeña, porque había nada más una capa de 20 centímetros, cuando toda la atmósfera son 8 y medio kilómetros. Y pues para hacerlo todavía más convencible, pues muchos de nosotros trabajamos sobre todo no con gases, sino con líquidos o sólidos. Si esa cantidad de agua y de dióxido de carbono estuviera condensada, por ejemplo, el agua en forma líquida, pues ocuparía nada más una capa de 20 centímetros. Y si el dióxido de carbono fuera hielo o seco, pues que todos ustedes conocen, sería una capa de nada más de aproximadamente 4 milímetros. Esto es lo que tiene nuestro problema. Bueno, fíjense, una cosa muy interesante. Fíjense, ¿cómo funciona el vapor de agua? ¿Por qué tiene la capacidad que tiene nuestro planeta? Pues ahí conocemos el ciclo hidrológico. Sabemos que el sol calienta la superficie, por eso se evapora agua de los océanos, y de los gases, y de los ríos. Y eso, pues, depende de que le llegue energía, depende de la temperatura. Pero el agua que se evapora, por un gas, el vapor de agua, cuando se elevan las parcelas de aire se enfrían, se condensa, por eso yo he de la nieve. Entonces, ¿cuánto vapor de agua hay en la atmósfera? Tiene muchísimo de la temperatura, y el promedio, estas moléculas de agua nada más permanecen, pues, cuando muchas semanas en la atmósfera, por contraste con el dióxido de carbono, que permanece, como les decía yo, una parte más de un milenio. Así pues, vamos a ver, con un poco más detalle, cómo funciona el clima. Esta absorción del infrarrojo, que es un poco, la puedo medir en el laboratorio, puedo caracterizar estas moléculas, y aproximadamente las tres cuartas partes de lo que dice la superficie, las absorben el vapor y agua, y otra cuarta parte del dióxido de carbono, y los otros gases. Pero, resulta que, por alguna razón, y les voy a explicar, en este momento, por qué llamamos el dióxido de carbono el termostato del planeta. Imagínense, que, de alguna manera, elimináramos el dióxido de carbono del almuerzo. Primero les explico, como que yo que, midiendo, y con las propiedades de estas moléculas, el vapor de agua, absorbe las tres cuartas partes de esa radiación a mí, lo que podríamos suponer que es el gas más importante para afectar el clima. Pero si quitáramos el dióxido de carbono, esa otra cuarta parte de la energía que se observa, se enfriaría la atmósfera, pues de manera significativa, y se empezaría a condensar el agua. Así es que, sin dióxido de carbono, se empezaría a enfriar el planeta, y como el dióxido, eso es lo que llamamos un proceso de retroalimentación. Si se empieza a condensar el agua, pues absorbe menos en el infrarrojo, y cuál sería la consecuencia, pues que la temperatura baja a estos menos 18 grados que teníamos calculados. Este es el ciclo del agua, nubes que se forman, pero esto es lo que pasaría, se congelaría el planeta sin dióxido de carbono. Y sin metano, y estos otros gases, que son los que llamamos, pues gases no condensables. Por eso, esos, ese dióxido de carbono, esos milímetros, que ocuparía nuestra atmósfera, si fuera hielo seco, es la cobija del planeta. Es lo que es responsable, por esos 33 grados de diferencia, de lo que tendría la superficie, sin atmósfera, o con una atmósfera que tuviera nada más nitrógeno y oxígeno, y lo que tiene, por el hecho de tener vapor de agua y dióxido de carbono. Bien, pues así funciona, pues, el clima, básicamente. Ya explicamos muy brevemente cómo funciona el vapor de agua. Ahora, el dióxido de carbono, ¿de dónde viene? ¿Cambio o no? Aquí tenemos una gráfica, se llama el pulso del planeta, donde vemos en cuatro años, cuatro estaciones, verano e invierno, ¿cómo sube y baja? ¿Por qué? Bueno, pues como saben todos ustedes, el dióxido de carbono, refleja mucho el hecho de que haya vida en nuestro planeta. ¿Qué hacemos nosotros para tener energía? Respiramos oxígeno, con ese oxígeno quemamos alimentos, por ejemplo, carbohidratos, moléculas que tienen carbono y hidrógeno, y con una reacción química, pues al quemarse estos carbohidratos, se genera dióxido de carbono, que es lo que exhalamos, y vapor de agua, y generamos energía, y por eso podemos caminar y correr, y a veces hasta pensar. Bien, pues esa energía viene pues de este proceso químico, pero si eso fuera lo único que pasara, ya se nos habría acabado el oxígeno. Entonces, ¿cómo se regenera? Pues hay otro proceso importantísimo, y es la fotosíntesis, ¿no? Las plantas verdes lo que hacen es absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, y con luz solar lo convierten en alimentos, junto con el vapor de agua, carbohidratos, pues es lo que podemos comer, y así pues se recupera el oxígeno de la atmósfera. Y por eso sube en invierno y baja en verano, porque la fotosíntesis pues depende de cuántas plantas verdes hay, como saben ustedes. Pero hay, ¿por qué más en el hemisferio norte? Porque es la topología de nuestro planeta, la masa continental está concentrada en el hemisferio norte, en el hemisferio sur hay menos fotosíntesis, y si se fijan en el detalle está desplazada seis meses, porque cuando es verano aquí, pues es invierno en el hemisferio sur. Bien, pues hasta aquí es cómo funciona el clima de manera natural en nuestro planeta. Y hubo unas mediciones muy importantes, ya con más detalle de dióxido de carbono, mediciones históricas de Raff Keeling, que por cierto del Instituto de Oceanografía de Scripps en San Diego, murió hace varios años ya, pero sus mediciones pues ya son históricas. Y aquí vemos esas oscilaciones en el hemisferio norte, porque hizo mediciones muy precisas fuera de contaminación urbana, contaminación de coches, etcétera, en Mauna Loa, en Hawái, y en el hemisferio sur, pues sobre la Antártida, con menos intensidad desfasada seis meses. Bien, pues esto es lo que esperábamos, pero ya hay algo más, está aumentando. Entonces, ese fue, pues ya se sabía, se sabía pues ya desde principios del siglo pasado, ya proyecciones de que iba a aumentar la cantidad de dióxido de carbono en el planeta. Pero si lo vemos en una escala de tiempo de diez mil años, por ejemplo, aquí vemos mediciones, no había mediciones como las de Keeling hace mil años, pero indirectamente, por ejemplo, midiendo la concentración de este gas en burbujas de aire atrapadas en conos de hielo, en el polo sur o en el polo norte, se puede medir con mucha precisión cuánto dióxido de carbono había. Y pues resulta que de repente sube. ¿Por qué? Pues es el comienzo de la revolución industrial. Es nada menos que por el hecho de quemar combustibles fósiles. Y además, pues por la composición isotópica, esto es carbono viejo, todo esto se comprueba muy bien. Pero ya ha subido mucho más, estaba más del 40% más arriba de lo que había estado literalmente en millones de años. Entonces, este es un cambio muy importante en la composición química del planeta, en el gas que controla el clima. Pues de ahí es donde viene la preocupación. Otra, esta es una medición. Esto pues no interpreta qué es lo que está haciendo la sociedad, pero si se interpreta, pues viene pues de la quema de combustibles fósiles. Pero por cierto, una parte también viene de la deforestación. En el Amazonas, por ejemplo, que hay deforestación muy intensa, pues la fotosíntesis funciona menos en la medida en que haya menos selvas verdes convirtiendo bióxido de carbono en oxígeno. Otra medición. La temperatura media del planeta no es fácil de medir porque pues varía mucho día a noche, varía con latitud, con estación del año, pero se puede medir. Y aquí vemos de nuevo en una escala más o menos de 10 mil años, pues cómo sube y baja. Si nos vamos, 100 mil años más atrás o 500 mil, empezamos a ver las épocas glaciales cuando la temperatura promedio bajó pues 4 o 5 grados. Pero lo que vemos aquí en los últimos 10 mil años es que la temperatura ha sido bastante estable. es el Holoceno cuando evolucionó la civilización como la conocemos. Pero, de repente se dispara también en años recientes. El cambio no es enorme, es menos de un grado Celsius, punto 8, es lo que ha cambiado también desde la revolución industrial. Así pues, la pregunta clave es si están conectadas estas dos mediciones, cambio de composición química y cambio de temperatura. Y la respuesta, pues la comunidad científica es muy cautelosa, lo hace con mucha precaución y hace toda una serie de trabajos. Pero una manera de verlo es lo que concluye este grupo que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, que es un grupo de voluntarios como de varios cientos de científicos que examinan la literatura científica. Ellos no hacen investigación y sacan un reporte aproximadamente cada cuatro o cinco años. Yo fui parte del reporte anterior, en el 2007, y el otro acaba de salir hace unos meses apenas. Parte del reporte, la parte científica. Y ellos sí contestan literalmente esta pregunta, ¿cuál es la conexión entre el cambio de composición química y el cambio de temperatura? Bueno, lo que dicen los científicos, miren, el clima es muy complicado, es un sistema complejo, no podemos predecir con exactitud cómo cambia y sobre todo no podemos predecir cuánto va a cambiar dependiendo de lo que hagamos por la complejidad del clima. Así pues, pues no estamos seguros, es la respuesta, pero pueden hablar de probabilidad. Y en el 2007, el resultado fue decir, el cambio de temperatura está conectado con el cambio de composición química y consecuentemente está causado por las actividades de la sociedad con una probabilidad del 90%. Bueno, no están totalmente seguros, pero sí es una probabilidad enorme. ¿Qué pasó con este último reporte de este año, del 2013? Pues ha habido más trabajos científicos, entonces le subieron, dicen, ahora la probabilidad es 95%. 95%. O sea que, bueno, hay incertidumbres, pero realmente es algo desde el punto de vista científico bastante bien establecido. La siguiente pregunta, pues, que podemos contestar, bueno, ¿y por qué nos preocupa un cambio de menos de un grado? Lo que pasa es que la temperatura promedio realmente no es lo preocupante, sino son las consecuencias de cambios de clima. Por ejemplo, están derritiendo muchos glaciares, no todos, pero sí la mayor parte, pero un fenómeno muy espectacular, se está derritiendo el Ártico en el verano y esto sí se ve, pues, de manera muy espectacular con misiones de satélite, de tal manera que en el verano, pues, ya no hay que ir hasta el canal de Panamá, ya pueden cruzar de un continente a otro por el polo norte. Esto está, y además está, perdón, se está adelgazando muchísimo el Ártico, no sólo está derritiendo, pero la cantidad de hielo que se puede medir con satélites, por cierto, por la cantidad, la masa que tiene el hielo, se está adelgazando de manera considerable. Pero, ¿qué otras cosas están sucediendo? Bueno, aquí hay una pregunta, pues, tenemos inundaciones aparentemente más frecuentes en años recientes, Bangladesh, Norte de India, pues, en años anteriores, pero, pues, en México este año tuvimos inundaciones muy serias, muy costosas. Entonces, la pregunta, bueno, antes de eso también tenemos sequías, no solamente inundaciones, sino sequías. Entonces, la pregunta, pues, si está cambiando el clima, y estos son eventos muy costosos. Y la pregunta que nos, que se hace la comunidad científica es, pues, ¿qué tan conectados están estos extremos de clima con el cambio climático, con lo que está haciendo la sociedad humana para cambiar la composición química de la atmósfera? Pues, hasta hace poco, hace tres o cuatro años, los científicos muy cautelosos, pues, la conclusión de la mitad de ellos era, miren, no tenemos suficientes estadísticas para hacer conexión, no sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero muchos otros decían, no, ya empieza a haber suficientes pruebas. Perdón. En fin, el hecho es que en los últimos dos o tres años esto ya empezó a cambiar muy claramente. Hay cada vez más estudios científicos que sí conectan estos extremos con el cambio climático. El ejemplo más claro son las ondas de calor, porque la temperatura se mide con satélites, con mucha precisión, y se, y si en zonas de baja latitud, se mide la temperatura en el verano, pues se ve como en los últimos años, desde mediados del siglo pasado, pues la distribución de temperaturas pues se ha movido a mayores temperaturas. Así pues, sin entrar en detalle, pero si definiéramos una onda de calor como un evento extremo, suponiendo que estas son curvas caustianas, para aquellos de ustedes que conocen estadística, que un evento, una onda de calor preocupante, son tres desviaciones estándar fuera del promedio, o sea que es mucho más caliente que lo normal. Bueno, pues si ese fuera el caso, lo que se ve es que en años recientes la probabilidad de que haya lo que eran ondas de calor, así se llamaban de calor.